En realidad, el Quick Step es la versión rápida del Foxtrot, el cual es bailado a 48 pases por minuto. El Charleston y el One Step tuvieron muchas influencias en el desarrollo y popularidad del Quick Step. Ellos bailan 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 Quick Master. Ellos bailan Quick Step. Ellos bailan Quick Step. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!